Diego Sequin Reggaetón Argentino La gata piensa que no sé de ella Pero ya te estuve talqueando Vi la historia que tiraste el otro día Pensé que me estabas invitando Y que todo eso te estabas inventando Te hablo por lo de la historia Que subiste a mejores amigos A fotos con Panty Victoria Agarra y cuéntale Decirle a tu gato Que desde que me viste te dieron ganita De hacerlo conmigo No hagamos ruido Agarra y cuéntale Decirle a tu gato Que desde que me viste te dieron ganita De hacerlo conmigo No hagamos ruido Siempre to' tu casa y te robo Dejarlo me hace bobo O dejarlo que piense que estás en tu casa Durmiendo mientras estás en la discoteca A su gato no lo respeta No estoy enamorado pero me tiene al borde de la locura Luis Simón en la centora ya en la altura Y no estás hecha mami pero estás dura No sales de mi cabeza Gato suma en tortura Como me encanta tocarte Acariciarte otra vez También del pelo agarrarte Mami Tú y yo Podemos estar juntos Viendo como sale el sol Si la noche nos deja Voy a regalarte mil estrellas No sé por qué me dicen no Tú y yo Podemos estar juntos Viendo como sale el sol Viendo como sale el sol Si la noche nos deja Voy a regalarte mil estrellas No sé por qué dicen no Agarra y cuéntale Decirle a tu gato que desde que me viste te dieron ganita de hacerlo conmigo No hagamos ruido Agarra y cuéntale Decirle a tu gato que desde que me viste te dieron ganita de hacerlo conmigo No hagamos ruido No hagamos ruido Agarra y cuéntale Decirle a tu gato que desde que me viste te dieron ganita de hacerlo conmigo No hagamos ruido Decirle a tu gato que desde que me viste te dieron ganita de hacerlo conmigo